Es un peine para ti. Vamos a peinar a las bendiciones. Vamos a peinar. Oye, pues mi peine está en donde están. ¿Tú los tienes todos? Sí. Vamos a empezar con la Regis. Que se acaba de bañar. Tiene mucha parra, hija. Buenas tardes. La Regis no se va a ver. Nos van a tapar los comentarios. Para que vean cómo batallo en peinar a mis hijas. Pues vamos a secarles el pelo. A ver si se deja. Regina es la que más miedo le tiene a la secadora. Y pues tengo este cepillito. Mira, mira, qué bonito. Qué bonito. Nada más poquito. Poquito, poquito. Poquito, mamá. Creo que no lo vamos a usar con ella. Ya se me fue. Ven. Ven. No. No quieres. Bueno, no lo usamos. Así te peino. Ven. Cuídamelo, mamá. Vente. Ya. Yo no lo voy a usar. Solo te voy a hacer un chongo. Ven. Ven, ven, ven. Mira, mira, mira los corazones. ¡Guau! 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 ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Guau! Siéntate. Siéntate aquí. No lo voy a usar. Ya. No lo voy a usar. Aquí está. Ahí está. Ya. Mírate en este. Seili te presta ese. Sí. Sí. Es todo un caos el quererla peinar. Cuando le seco el pelo, ocupo la ayuda del papá, pero ahorita el papá, pues anda en un juego. ¿Cómo están? ¿Qué gelusan? ¿El moco del gorila o cuál? ¡Eh! ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Ah! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Para peinar a Reggie. Así bien bonito, con muchos chonguitos y así. Ocupo estar en la cama, bien relajada. Y ponerle muchos juguetes, porque si no, no se deja. La que sí se deja, no se queja poquito, es Seili. Este gel es lo mejor que hay. Porque no se... Seili, no te lo vayas a comer, se come gel, cualquiera. Este no suelta los pelitos. Como mis hijas son de cabello, yo también, de cabello muy, muy delgadito. ¿Y el cepillo? ¿Aquí está o no? No, el morado que traía. Ah, ¿qué está? No, el morado. Ah, el morado. Ahí está, mira, pásame. Ah, sí. Este es el regíno de la tira. Se le salen mucho los cabellitos, y con el extreme, ¡guau! No hay regíno. Y deja a los mami, ni los acomodes, porque ahorita se desacomodan. Y ya uso dos liguitas chiquitas. Me están poniendo unos tapices. Y ya. Y Regina ya. Ya lo terminé. Mira, ¿ves? ¿Qué? ¿Por qué los tiras? Y vamos a ponerle un moño, como trae un... ¿Trae un... cómo se llama? ¿Quién decía azul? ¿Quién decía azul? ¿Quién decía azul? ¿Quién decía azul? Voy, Tania. Y ya está, Regis. Diles, ¡Hola! Mándale un beso. Mándale un beso. Listo. Ahora sigue Seili. Déjame voy allá abajo con Tania. Saludar a la gente. Ven. Hola. Regina, me... ¿Quieres excitar? Ay, perdón. No sé. Hola. Sí, me llamo Seili. Y pues... Sí, yo soy... O sea... Sí me dejó peinar, pero... Sí, me quejamos. Un poquito. ¿Qué? Esto sí me va a... Ella me va a venir a peinar. ¿Qué? Regina me quiere peinar. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! Este se ha empezado. Miren cómo dejan el pelo. Mira. ¿Qué? La diferencia, miren. Todo así. Y miren este. Ya llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? Regina me dio esto. Ahora con Seili vamos a usar nada más para secarle y también yo este peine. Seili, siempre me preguntan por ti. Toda la fe. Pero... Diles que tienes TikTok. Tengo TikTok. ¿Por qué hace ese sabor? Porque... Ah, estás gritando. Sí. Ya le... Celificamos el cabello. De este lado. Ahora acá. Parece clasado. Sí. Se queda utilizado. Regina está toda ajustada ahí atrás. ¿Qué hago aquí? Sí. ¿Qué te haces a botar? Sí. No se mide la boca de esto. No se mide la boca de esto. Así queda tú. Así. Siempre me hace caras cuando la voy a grabar. Y cuando grabo a veces ella está en la escuela. Pero ya tiene TikTok. Pero ya tiene TikTok porque le encanta bailar. ¿Verdad, Celuy? ¿Cuál es? ¿Tu usuario de TikTok? No... No lo sabe. ¿No sabe verdad? No. No lo sabe. Creo que es Seili M. Seili M. Y ya De volada ya se lo seque Acabamos Y ya Ven Regina, ¿qué trae? Agua ¿Quieres agua? ¿Le dice agua a la teta? Esa teta no, tráeme la otra que está allá La otra ¿Dónde está mi peina de colita? A Céline vamos a hacerle una trenza Y vamos a terminarlo con una Cola de caballo Pero a Céline no le gustan las colas A mí me gusta mucho el chongo de helado Y Céline Entonces como a mí me gusta el chongo de helado Le vamos a hacer la trenza de helado Y como quiera la vamos a terminar Con una cola Normal De caballo Hacer una división En el cráneo A ver, espérame Dame A mí me gusta Así como cuando se graba que nadie se ve No me gustan las colas de caballo Así Y las tetas así Perdón Tengo muchos mocos Perdón Y pues así No me gustan las colas de caballo Y aquí Me gustan Desde aquí No, aquí Aquí me gustan Y Más colasocitos Muchos colasocitos No me salí Ya Ya vine O atiendo una O atiendo otra Ok Vamos a hacer como Un Triángulo Del lado Mira mamá Me agaché Tantito Aquí va Y acá De este lado ¿Cuántos años Tiene tu niña? Ella Ocho Seili tiene ocho años Este año Cumple los nueve Que no sé Qué le voy a hacer Este Y la La bebé tiene un año nueve meses Digo Un año seis meses Si se llega a cortar la transmisión Es porque El señor Sergio Me va a marcar Ok Vamos a empezar con una trenza aquí Vamos a hacer una trenza Por abajo Le escuchan A Regina Regañas a Ili Hace rato ¿Por qué Si Porque estaba bañando Y tenía el celular Ahí Bueno Pero no era porque Tenías el celular Ahí Era porque Porque estaba viendo videos Bañándose ¿Qué le pasa? Eso ya está mal Seili Que tienes mocos Ay es que no le gusta Sonarse la nariz A la muchachita Que como es tu usuario Un tiktok Pone El extreme Es el mejor Claro ¿Cuál es? Es que yo no sé tanto De tiktok Seilim S Para que te agreguen Seilim Es Seili S E Y L Ay no Así L I Latina M Seilim Oiga que ya se bajó De la cama Me va a sacar todas las toallitas Regina no Ya te las estoy sacando Saca todas las toallitas Se han terminado dos paquetes así Hubiera puesto musiquita o algo ¿Verdad? Porque es ahí mi nombre No me ayuda Ya vamos a terminar la trencita De al lado Necesito una toma aérea Para que puedan ver Seili Andale No estás ahí toda loca Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Y nadie te ve Aquí puedes hacerlo Ven Por eso ni la meto Conmigo a grabar nada Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Y suscríbanse Y denle like Y actúenle a la campanita Y que Pero si lo Y por qué no lo dices aquí Hola ¿Cómo están? ¿Qué han hecho aquí mi mamá Peinándome? Hombre Pareces loca Cuando te estás grabando sola Y estoy segura Que hay muchos niños Que hacen lo mismo Pero miren Cuando aquí ya están en vivo Les entra el pánico Escénico Ya terminé la trenza Agáchate mamá Actívate el drone Para ver Es que Pues no tengo ayudanta Y ayudante Necesito el drone La cámara aérea Al rato Al rato Pongo una ahí arriba La voy a terminar Toda Y la voy a enredar En el chongo Ay mejor me he visto De tía Connie Y siento que explico mejor Que la tía venga Y las peine Porque la tía también Estudió en el Atenea Palas Y hace peinado Y hace peinado Un maquillaje Curly Por cien Les dije ¿Quién habló? Mi papá Don señor Les dije Oye Me acabas de perder Mis tres mil quinientos Viewers ¿Qué te pasa? Que se conecte Y que me vea Y me hable por ahí Para que vea la conversación Aquí quedó La trencita Inclinada Ligeramente inclinada Ahora le vamos a hacer Una cola de caballo Aquí Aquí si te aguantas mamá Aquí no dices Ay me duele A veces digo eso ¿Por qué? ¿Eh? No todo el día Digo eso Aquí ya se acabó Todas las toallitas Ahorita les enseño Para que vean El despapalle Que hace esa niña En dos segundos A ver Déjame eso Hija de eso Extreme Kilos y kilos De extreme Oigan no Este no es pagado Esto Esto si es neta O sea En realidad Este es el gel Que me gusta Bastanta Porque hay muchos Muy buenos Pero como que Duran bien poquito No sé qué pasa O a lo mejor Es para el cabello Que no es tan rebelde Como el de nosotros Este Me puedo peinar Un día Y durar Tres Con la trenza No ha llegado No ha llegado Ah es que Regina Me dice papá ¿Qué me dice Sergio? ¿Qué? Eh Eh Está mandando Whatsapp Leme Pues dónde estás Todavía ni te llega Ahí está Y el papá ¿Dónde anda? Pues el papá Anda jugando Ni modo que ande Trabajando en la fábrica O algo así ¿No? O que ande en la oficina Quién sabe si No en la oficina ¿Pues dónde andas Juan? Ponle ahí Los comentarios de Sergio Es que Oigan Me pueden Este Decir Me pueden decir Dónde anda Porque no sé No leí Porque estoy peinando Aquí a la hija Ahí voy Regina En lugar de ayudarme A venir a cuidar A la bendición A Ana A la otra Que la mamá batalle La mamá les da de comer La mamá las baña La mamá las peina Y la mamá ¿Cómo anda? Como chacha Y las deja ¿Qué puso Sergio? Mamá Mamá ¿Saley di algo? Es que Saley le apena Oigan Aquellas me están muriendo Ahí voy Tiene sueño Cuatro mil Gracias chicos Déjenme Voy a ver a la otra bendición Permítanme ¿Qué hiciste Regina? ¿Dónde está Chupón? Mira Chupón No escribe a tu papá No Tiene que salir su cara Sergio anda Partiéndose el lomo Por ustedes ¡Nombre! Se está Partiendo El lomo Por el equipo Del canal Baja mamá Le hice La cola de caballo Y le voy a enredar Aquí la trencita Como quiera Esto no se va a ver Porque lleva un chongo Bien grande Hoy tenemos Trabajo No sé si me las voy a llevar ¡Ey! Espérate Te voy a prender este Para ahuyentarla Tiene que salir ahí Espérame mamá Esto no se debe de hacer Me decían A la tía Connie Le decían En el Ateneapalas Que con los dientes No Porque era muy antihigiénico Que era con la uñita Pero yo Porque aquí tengo que estar En todo ¡Ey! ¡No! Mi gallo Ahí voy Ahí voy El gallito El gallito Deberían de mandarme Aquí en la página Peinaditos Y yo se los subo ¿Cómo ven? Vamos a sellarle con Spray Porque esta es otra niña Que anda por todos lados Salte y salte Y se le salen los pelitos Los cabellitos De atrás Y ya quedó Podríamos hacerle unos Wavies Unos purlis En la En el En el En donde queda aquí ¿Cómo se llama? En lo que resta del cabello Pero yo creo que pues No va La boda Y al quinceños Y le vamos a poner Este moño Bien bonito A la seile Que es como un Tornasol Color Plata El de Regina También es plata Porque ella trae un unicornio Bien bonito Aquí Y se lo ponemos Y ahí está La seile Trenza ligeramente De ladito Y cola de caballo A la otra Les prometo Ponerles un drone Aquí Bien especial No Ahí déjame Y ya Pues muchas gracias Cuatro mil seiscientos Seguidores Les mando un beso Que tengan muy bonito Sábado Y pues si se puede Al ratito Me conecto Pero ya cuando ande trabajando Ok Ya cuando esté Sergio El Sergio me está poniendo Oye Me dicen los compas Ah bueno Esto ya es personal Cuídense mucho Diosito los bendiga Ay mi mamá Me está piscando